¡Vale de uno! ¡Impresiona! ¿Qué haces, mijo? ¿Qué haces? ¡Eso es lo que tú sabes! ¡Eso es lo que tú sabes, mijo! ¡Otra rodilla para que se encariñe! ¡No pasa nada, eh! ¡Es tuyo, moro! ¡No pasa nada, moro! ¡No pasa nada, moro! ¡No pasa nada, moro! ¡Rodilla! ¡Tanquilo! ¡Paso, paso! ¡Paso ahí! ¡Montá, moro! ¡Montá! ¡Paso! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! ¡Que se la rodilla al ver! ¡Pasa la rodilla, cabrón! ¡Que no ha pasado la rodilla, moro! ¡Lleva la rodilla al piso, moro! ¡Tanquilo, respiro, tranquilo! ¡Respiro! ¡Rodilla izquierda! ¡Vale, una mampona a romper, eh! ¡Montá, moro! 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 ¡Montá! ¡Montá! ¡Montá, moro! ¡Montá! ¡Montá! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! ¡Montá, moro! Esa pierna es tuya, amigo. 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 Esa pierna es tuya, amigo.